Desde el Colegio Yapeyú presentamos algunas instancias de la Expo Inglés. Acá en el Yapeyú ya terminamos todas las expos de inglés de primaria, desde primero a sexto grado. ¿Qué han preparado los chicos o qué muestran? Y muestran lo que van aprendiendo año a año y los padres es importante que vean cómo incrementa sus conocimientos, cómo los chicos van hablando en inglés de a poquito, desde primer grado hasta sexto grado, que logran armar sus propias conversaciones en la vida real. Inventan situaciones de viaje y muchos de ellos sacan la experiencia de sus propios padres para poder imitar la situación, las dificultades que uno enfrenta por ahí, reservando, perdiendo en el exterior, ya que muchos chicos ya han viajado y ya están usando el inglés, eso es lo importante. Una puesta a punto y quizás un redir examen ante los padres y los profesores. Claro, es mostrar realmente y demostrar qué están haciendo en el colegio. ¿Cómo ha cambiado la enseñanza del inglés de hace muchos años ahora? Sí, totalmente. Hoy en día nos enfoca solamente en lo gramatical, en lo repetir, en lo traducir, sino el poder hablar, el poder usar inglés en situaciones a donde la necesitan. Los chicos ya terminan con un nivel de exigencia, de lectura, de escucha, que pueden manejarse. Aparte los chicos se sienten muy relajados al poder, tienen confianza al poder manejarse y desenvolverse en inglés. Decimos que los más chicos aprenden jugando. ¿Los del primer ciclo cómo lo hacen? Desde ya, jugando, cantando, teniendo la experiencia de compartir con sus compañeros y repitiendo. ¿Les motiva el idioma? ¿Les gusta? Sí, les encanta el idioma. Aparte les encanta hoy en día el poder usarlo, porque ya no es algo abstracto que no usan nunca, sino algo que lo ven diariamente, siendo con la computadora desde lo más chiquito, que ayudan a sus padres. Tengo muchos padres que han sido mis alumnos que dicen, es increíble cómo mi hijo a esta altura me ayuda a mí con el inglés. ¿Este paso a paso a través de los años en este colegio les permite luego rendir exámenes internacionales? Sí, desde ya en sexto grado ya pueden rendir un nivel, lo que se llama Cambridge Exams, que es un nivel casi intermedio, que los chicos pueden manejarse en situaciones reales que tengan que ver con un chico y desarrollar y desenvolverse.